La vecina metropolitana de servicio de autobuses, OMSA, informó que sus unidades en el Gran Santo Domingo, Santiago y Barahona, circularán de lunes a viernes en horario de 6 de la mañana a 9.30 de la noche debido al levantamiento del toque de queda. Mediante un comunicado, el vocero de la institución, Melvinson Almanzar, informó que el horario se modifica también para los sábados y domingos. Afirmó además que la OMSA siempre está presta para dar soporte a los usuarios y ante toda circunstancia los 365 días del año.